Yo no he llegado a ninguna conclusión definitiva, señor juez. Perdóneme que insista, señor Contreras, pero sus pruebas son muy débiles y no arrojan un indicio suficiente de culpabilidad para procesar a la acusada, y mucho menos para condenarla. Ahora dígame, en el medio de la investigación que usted asumió de una manera personal, y perdóneme que le repita que eso fue un grave error de su parte, que usted no ha debido tomar esa investigación en sus manos, usted ha debido delegar eso al cuerpo técnico de la policía judicial. Sí, yo comprendo que quizá cometió un error. Indudablemente que cometió un error, señor Contreras, indudablemente. Primeramente, porque uno no puede enterrar a una persona sin participarlo a las autoridades. Y segundo, usted no tenía un certificado de defunción, lo cual lo convierte en un delito mayor. Señor juez, yo quería mantener oculta la muerte de mi hermano. De esa manera hallar al culpado. Lo entiendo, lo entiendo. Sabemos que usted estaba en un estado de fragilidad nerviosa y muy perturbado. Sí. Sí, precisamente por eso fue que yo tomé esa decisión. Yo joré ante el cuerpo sin vida de Guzmánor. Y derretaría su muerte. Lo comprendo, lo comprendo. El factor humano determina nuestras reacciones. Y más cuando se atraviesa una experiencia como la suya de perder un ser querido, uno se cree en la capacidad de tomar la justicia por sus propias manos. Sí, al principio quizá yo hubiera puesto el caso, ¿no? Las autoridades competentes, pero... Pero luego otros factores de índole emocional también contribuyeron a no tomar esa decisión. Verá usted, señor juez, este caso es mucho más complicado de lo que aparece en ese expediente, créame. Lo sé, lo sé. Pero no olvide que la investigación apenas está comenzando y que serán otros testigos, otras investigaciones se van a realizar. Y también su señora madre nos dio algunas informaciones sobre ciertos testigos que pueden ayudar a solucionar el caso. Ella me habló de un tal Calunga, no sé si usted lo conoce, de una señora llamada Lázara. Creo que van a ayudar mucho con su testimonio en la investigación. Sí, sí, los conozco. Pero honestamente, créame, no creo que vayan a aportar nada que valga la pena. Nada es relevante. De todas maneras, van a ser llamados todos a declarar. Como también será llamada a declarar la señora Rosaura Osorio. ¿Rosaura? Pero no entiendo, Rosaura. No entiendo qué tiene que ver ella en todo esto. Ella simplemente es el servicio de la casa, señor juez. Sin embargo, su madre piensa lo contrario. Ella piensa que pueden aportar pruebas fehacientes al sumario. Y también debe recordar que la defensa va a aportar a otros testigos. Sin embargo, volviendo a lo que hablábamos antes, usted realizó una investigación que debe ser tomada en consideración. Sin embargo, usted me dice que no es capaz de asegurar con certeza que la acusada fue la asesina de su hermano. ¿Usted me dijo eso o yo lo estoy inventando? Sí, eso fue lo que dije. Pero, ¿cómo es posible si la acusada confesó su crimen? Disculpe, señor juez, pero honestamente no la entiendo. No entiendo lo que quiere decir. Quiero decirle que su madre me dijo que la señora Contreras le dijo a usted que había matado ella personalmente a su esposo. ¿Ella dijo eso o no lo dijo? Dígame, ¿lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo. Demora mucho, ¿verdad? Ya lleva casi una hora allá adentro. Hombre, daría lo que sea por escuchar lo que le está diciendo hoy al juez. Yo voy a tener que estirar las piernas. ¿No te importa quedarte aquí un momentico sola? No. Pero un momentico nada más, un minuto. Ya yo vengo, lo pasé, como estoy nervioso, tengo que moverme, tengo que hacer algo. Ya vengo, ¿ok? Sí. No vayas a moverte. Pero dígame una cosa, ¿por qué usted tiene dudas sobre la culpabilidad de la señora Contreras? La confesión de un culpable es determinante en estos casos. A nosotros no nos sería suficiente porque teníamos que comprobarlo, pero en su caso es distinto porque fue usted quien puso la denuncia. Sí, claro. Yo... Yo pienso que Cassandra debe haber tenido algún motivo. No sé, a lo mejor... Probablemente dijo eso en un momento de... No sé, de angustia o de desesperación, me parece. ¿Quiere decir que usted piensa que puede haber la posibilidad de que ella sea inocente? Sí, señor. Puede ser. ¿Por qué piensa que podría ser? Porque después de haberla conocido, señor Ues, y de haberla tratado, me parece... me parece incapaz que Cassandra pueda asesinar a alguien, a cualquier persona, créeme. A menos que hubieran motivos poderosos que... que casi pudieran justificar los hechos por eso. Esa opinión suya está basada en un criterio muy personal, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, dígame, ¿quién mató a su hermano? No lo sé. Créame que no lo sé. Pero alguien lo mató y se dice que fue una mujer. Hay testigos que lo afirman. Sí, así es. Si ella es ajena al hecho, ¿cómo justifica usted que se haya encontrado el arma asesina escondida en su guardarropa y además con sus huellas digitales? Tampoco lo sé, señor. Créame, tampoco lo sé. Hay demasiadas cosas que no se saben, señor Contreras, pero que se sabrán a su debido tiempo. Porque ahora la investigación está en manos de profesionales que conocen su oficio. Yo estoy seguro que todo va a quedar esclarecido. Terminó con un buen interrogatorio, señor. Sí, hemos terminado. Puede retirarse. Si es necesario, lo mandaría a llamar nuevamente. Muchas gracias, doctor. Adiós, señor Contreras. Te van a llamar a ti ahora. Casandra. Casandra... Casandra, hay algo muy importante que yo debo decirte. me van a preguntarte algo. Tú debes de contestar que cuando... Señora Contreras, por favor, es su turno. Casandra, por favor. No pierdas tu tiempo en decirme lo que voy a contestar. Pero es que es necesario que tú se... No voy a seguir ningún consejo tuyo. Pasa, por favor. Adelante, adelante. ¿Cómo está? Siéntese, por favor. Vamos a tomarle sus datos personales. Así que dígame su nombre completo, por favor. Casandra de Contreras. ¿Eda? 22 años. ¿Profesión? Artista. Artista. ¿Y dónde trabaja usted como artista, señora de Contreras? Estoy empezando como cantante en el Salón Azul. Ah, qué bien, qué bien. Veo que toda su vida la pasó en la carpa de un circo donde bailaba y además realizaba un número con un lanzador de cuchillos. ¿Es eso cierto? Sí, señor. Bien. Quiero que sepa, señora de Contreras, que usted no está obligada a hacer juramento, pero que todo lo que diga será escrito y pasará a su expediente. ¿Entendió? Sí, señor. Bien. Entonces vamos a pasar al interrogatorio. ¿Quién es su abogado defensor? Yo no tengo abogado. Pero, pero cómo es posible si el doctor ayer me dijo que iba a representarla. El doctor ayer se arrepentió a última hora y el doctor Manrique no puede porque está inválido. Yo no tengo quien me defienda. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe que el tribunal le va a facilitar un defensor público. Bien, vamos a pasar al interrogatorio. Señor, usted sabe que fue acusada de ser la autora del crimen de su esposo. Sí, señor. También debe saber que se hizo una denuncia y que esa denuncia fue ratificada. Bien, sin embargo, nosotros hemos hecho las investigaciones pertinentes y todavía el hecho no está muy claro. Sí, señor. Ahora bien, con respecto al crimen cometido...